El Ayuntamiento de Egin y FCC Medio Ambiente te piden no lo tires ahí. Si necesitas tirar algún mueble, no lo tires ahí. No queremos vivir entre la basura. No lo tires en cualquier lugar ni tampoco en cualquier momento. No es tan difícil hacerlo bien. Te contamos cómo hacerlo de forma adecuada. Si te corre mucha prisa desprenderte de tus enseres, puedes llevarlos al punto limpio. Está abierto todos los días, excepto el lunes. El martes, jueves, sábado y domingo, abierto desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y el miércoles y viernes de 4 y media a 7 y media de la tarde. Si no tienes tanta prisa y no cuentas con vehículo para el transporte, existe un servicio gratuito de recogida de muebles y enseres. Es sencillo. Llama al teléfono 967 30 71 85. Te saltará un contestador automático después de varios toques. Deja tu nombre, tu dirección y lo que quieras tirar y espera que te devuelvan la llamada. No saques a la calle tus muebles y enseres hasta que te indiquen el día y el lugar. No lo tires ahí. No queremos vivir entre la basura. Entre todos podemos conseguir un municipio más limpio y saludable. Todos los vecinos te diremos gracias. Es un mensaje del Ayuntamiento de Egin y FCC Medio Ambiente.